Agustín Canapino, felicitaciones, Poleman del Super TC2000, todos los puntos en juego, te los llevaste todos y refrendando lo he hecho en los entrenamientos. Sí, bien, volvimos a mostrar que con la goma nueva somos rápidos. Bueno, veremos cómo alargamos ahora la primera carrera del fin de semana. ¿Cómo encaraste la superclasificación? Viendo también lo complicado que estaba el piso en el arranque, siendo también el último en salir. Sí, había mucha tierra, había poco agarre y bueno, fue difícil esa Q2. El tiempo se fue mucho para arriba, pero porque no tenía agarre en el auto y fue complicado. ¿Cuál fue la clave para hacer la vuelta y el tiempo? ¿Qué es más allá de ese percance en el inicio? Usar la cabeza, tratar de no excederse. Tuve un pequeño exceso en la S que fue por la tierra, pero después salió todo perfectito y al límite de la adherencia que había en ese momento, que era mucho menor, a la de la Q1. Yendo un poco a lo que es el auto, ¿cuál es la fortaleza que ha mostrado a lo largo de este sábado en Mendoza? Tengo un buen auto, el auto anda bien, para la vuelta rápida, una sola vuelta estamos bien. Nos preocupa el ritmo, como siempre nos suele pasar. Esperemos que con los cambios que estamos haciendo nos permita poder ganar, que es lo que queremos, tratar de ganar la carrera. Gracias Agustín y que sea con éxito la carrera.